Música Música Con los ojos no te veo, me sé que sé, me llena el mareo Y es entonces cuando quiero salir a caminar Con los ojos no te veo, me sé que sé, me llena el mareo Y es entonces cuando quiero salir a caminar Música 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 Con los ojos no te veo, me sé que sé, me llena el mareo Y es entonces cuando quiero salir a caminar Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós! Con los ojos no te veo, sé que sé vivir en mareo, es entonces cuando quiero salir a caminar. Con los ojos no te veo, sé que sé vivir en mareo, es entonces cuando quiero salir a caminar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!